Ya está el campeonato y vamos a recibirlo como se lo merece a uno de los mejores exponentes del género ¡Vamos a comenzar con la aventura! ¡Al campeonato! ¡Quadra! Esto es Na Grande La Carravisión ¿Quién se puede? ¿Quién se puede? ¿Quién se puede venir, y más duro? ¿Tu cuerpo me sé qué es la realidad que me hace mal También se me hace respirar Un montón, un punto, un punto Recuérame así que no hay que añadir Tú, me haces alucinar Y si tienes amigas, me ha mirado y pañar Y desnudo, me haces abrazar Como de llegar a las hielas Haciendo abrazo, vuelo directo Tú, si me haces a amar, mi cuerpo te juegas Si me extraes, todo te lo he hecho Puedo mostrarte diferente con esos sueños Es que cuando te toquen la impresión Te quedas muy cerca, un poco trazonando La guima, tengo yo desesperada Dame un límite, si me vengo en el aire Y tú, me haces alucinar Y yo espero que la vamos a abrazar Tu cuerpo me hace bien Nunca me hace mal Te hace respirar Y yo, me haces alucinar Tu cuerpo me hace bien Y yo, me haces alucinar 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 Me hace respirar Man, fire, or defence Man, fire, or defence Me hace respirar No es verdad No es verdad Me hace respirar Esto es lo qu embaraz ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pequen! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si, ¡mami, deja el novio que tú tienes! ¡Dime que tú no lo quieres! ¿Qué te prefieres abrir? Si tú te vuelves loca por ti... ¡Sí! Y entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo tienes que ver A veces que me hacía mal que tomar decisiones A veces que salen decisiones con mi corazón El mundo tiene que pensar en que mi querido Y no lo sobró Aunque no se lo doy Y no hay un sentimiento La sed y la sana Pero es que cuando se detiene Y no te lo recibes con él Cuando mi mentira Y se creando por tu suerte Y no lo sobró Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dime que tu no lo quieres Que me prefieres a mi Que me prefieres a mi Oye que tu me prefieres a mi Que me prefieres a mi No te permitas que mi amor te convierta en una rutina No lo cambia Y en verdad el horror está tan cerca Porque eres tan cerca Y en verdad el horror está tan cerca Y en verdad el horror está tan cerca Y en verdad el horror está tan cerca ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Que no hayas escogido a mí entre tanta gente En mi habitación como tenía que ser Dispulgando, pulsando, pulsando, pulsando Cada minuto hasta el amanecer Por toda la noche dan un placer Por toda la noche dan un placer Baby, a mí no me importa cuántos novios tú hayas tenido antes que yo Eso es para mí, baby A mí no me importa que es que es eso La hora que lo estoy contando ¡Ay, ay, ay! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Y te decidirás a no mirar hacia atrás Sienta que soy capaz de tenerte ¡Viva conmigo! 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 ¡No me importa la vida! ¡Hasta cuándo vas a seguir pensando! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! ¡Viva conmigo! Esto es fácil, cuando usted vaya para la calle, usted se baña, se viste, se perfuma y... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lado! 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 ¡Caminando! ¡Lado! 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 ¡Lado Yo mismo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. Supongo que te haces así, que haces una gana. Tienes un montón de niños, no te pones que trabajes. Nosotros nos matamos, ya nos vacacionamos. Matamos la liga y con cualquiera nos matamos. Tengo que bajar la presidencia. Yo lo ruego, pero mi consuelo fue tu parte mío. Y mira la boca, así que suelto. Como si me tiran cosas por el año cuerpo. Como mi es el dolor de cristal, de la vida. Me alegro, pero mi carne. Como mi es el dolor de cristal. Me alegro que me alegra, me alegro que me alegra. Te haces un montón de niños, no te pones que trabajes. No tengo miedo, me alegro que me alegra. Un montón de niños, no te pones que trabajes. El ritmo de la muscle, no me alegra. Te haces una gana. La tuya es un montón de niños y siempre. Tienes un montón de niños conmigo. De tu espíritu de la responsabilidad. Yo vivo todo lo que hago, si soy un amigo Yo soy lo más real que tiene la palabra real Yo me voy a ir con el favor, con mi creatividad Con mucho sentimiento, el de calcita Cuando se ve, se me dice, si se me popa El país se paraliza de pronto Y si ves una larga ventaja en la lista Y si ves a esta luna de una escuela Cuando me lo ves Eso sí, no Yo vivo todo lo que hago, si se me popa Y no queda problema en mi mujer, no sé Yo siempre ando en un guaquino Y no rotilo, es mi otra voz De mujeres que se ponen en diferentes poses Y tú más que no haces de los abones Haciéndole tiempo sin hablar Haciéndole tiempo sin hablar Con varios amigos desde la ciudad El cambio cerrado, pero hay que decirQUÉs de la vida ¿Nadie me detiene? ¡Nadie me detiene! En Colombia nadie me mantiene Y si yo me pongo, ¿ustedes? Y yo me pongo, ¿ustedes? ¿De qué hay año que viene? Yo tengo un cocorón Revolvó los ojos cuando prendo un flor Tu camino me conoce Y no tienes un beso que me diste Yo se me ato en un maquinón Y no lo alquilo que el niño cabrón Tú puedes que se ponen en diferentes poses Y tú más el mar que se los da conces ¡Prrrra! Oye, ahora que tú no vienes así, tú no vienes así A partir de ustedes aquí les gustan los helados ¡Prrrra! ¡ abundantemente! ¡Pinta de ver! ¡Papá, los SON! ¡Sí! ¡Salve a Dios mío! ¡Salve! ¡A de rest FROM! ¡Por количество de gente atándome ¡Uy debenta hacer las otras paperas! Yo lo voy a dar, lo que quita sea de la tarea Se sale en la silla es un coquetea A por parte de los brazos que me voy a dar No te va a crear, recuerda que tú y la México A ver que yo lo voy a dar Vamos a la puerta, con todo lo que está Vamos a la puerta, con todo lo que está Y me limpio y voy abajo en la puerta Y me ponen bien Y me imagino que en la venta final estamos en la cima De la recta, de la rodilleta Que saca la casa y no me cita La, 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 la Se sale en la puerta de la realidad La, la, otro palo Y se sorprende en el de la sociedad Pero nunca me interesa Y a por parte de los mojones que te pese Y a por parte de los mojones que te pese Y a por parte de los mojones que te pese Y a por parte de los mojones que te pese Tú no me acabo y no me oigas bien Tú no me digas bien Tú me vas a pasar pendiente de mí Porque te pese bien Me llamo a la línea y le digo que sí Yo soy el hijo de puta que te pese así Tú no me vas a pasar pendiente de mí Tú no me vas a pasar pendiente de mí Tú no me vas a pasar pendiente de mí Yo digo que sí, yo digo que sí Yo no me interesa de mí Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Yo soy el hijo de puta que te pese así Siempre la tierra es mi máquina Sabe sonido del caño Viene con una manzana más de un tío Tengo la casa Tengo el piquete que tome la masa Susten a mi vintera Por eso estás junto, sentita de marcha Alcándel, salgo de la emoción Cuenta que todo lo quiero Alcándel, llena todos los conciertos Y los otros no tenemos Tu boca malo y tu nombre al fin Fue mi canción Tu boca malo y tu nombre al fin Te digo que sí La boca malo y tu nombre al fin Yo Soy una puta que te quedas así Tu rata cabrón y tu nombre al fin Tú no vienes así Tú no vienes así Tu reba se pasa Me tiendes de mí Me llamas malas y le digo que sí Te digo que yo Soy una puta que te quedas así Si ¡Jeng! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, que te voy a estar cantando! Dice que me ha la pepón, no te voy a terminar Chaz, me lo ha San fiel Baby, tu corazón, todas tus amigas saben Dice que le he hecho todo el lento, me he hecho todo la cualitación A ver que se hace un pequeño, me he hecho todo el niño, cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú no te importa, sé, yo no le doy a mi, yo no le doy a mi Yo, en bajo un bebé, que es solo un solo arte a la puerta Echete un poco de dos, también con los ojos que guardan Baby, tu me lo doy a mi, yo no sé, si es que tienes algo de la puerta Aquí no soy tu, también con los ojos Baby, 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 si quieres cantar, te lo doy a mi Tú lo doy a mi, yo no le doy a mi, yo no le doy a mi Tú lo doy a mi, yo no le doy a mi Tú lo doy a mi, cuando decirme los da Dice que me ama pero nada, dice que me odio pero nada Mucho, bla, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!